Hola, soy Agustina García, estamos haciendo una producción para fanáticos sobre ruedas con estos dos autos increíbles. No te lo podés perder. Hola, soy Luciano, estoy presentando mi auto para fanáticos sobre ruedas. Es un Gol modelo 98, AB9, que presenta algunas modificaciones y siempre mantiene la originalidad del auto. Bueno, este auto es un Gol, como les decía, y lo primero que le hice fue hacer el chapo y pintura entero, de punta a punta, incluyendo lo que es el techo y la parte interior del auto. Tiene la suspensión trabajada, tanto adelante como la de atrás. Tiene la llanta de Audi, Audi A8 se llaman las llantas. Se le cambiaron todos los faros, tanto delantero como trasero. Tiene Visenom. Y tiene Escape Silent Pro, punta a punta. Y el interior está totalmente original. Solamente tiene un Estello JBC y tiene dos parlantes bomber de atrás, 6x9 y en las puertas tiene 2B52 de 6 pulgadas. Siempre respete la originalidad del auto. Está totalmente original, tanto de afuera como de adentro. bueno mi pasión por la El auto empezó con un Gol Vag en Gol modelo 94, también lo dejé exactamente igual que este original, con las mismas cosas, llantas, escape, la suspensión trabajada, con V-Zenon y Zenon en antinieblas y parlantes y estéreo. Y después se me dio la oportunidad de venderlo y pasar a un Gol modelo 98. Siempre me gustaron los Volkswagen y espero seguir progresando y siempre manteniendo la misma marca. Bueno, con respecto a la mecánica, es un motor Audi 1.6, multipunto inyección. Está totalmente original, solamente tiene un poco más liviano la parte baja. Y el auto tiene alrededor de 155.000 kilómetros, aproximadamente. Quiero mandar un saludo a mi amigo Juan y Gustavo, que son los que me acompañan con este sentimiento. Y me ayudan totalmente y siempre están dispuestos para lo que necesito con respecto a los autos. A mi tío, que también tiene un cierto sentimiento por los autos. Tiene un taller mecánico también, que también me da una mano cuando necesito. Y a Agustina, por presentar el auto. Hola, soy Luciano y le mando un saludo muy grande a Fanáticos Sobre Ruedas. Quisiera agradecerle a la Escuela de Modelo de Sandra Centurione a todas mis compañeras. Y por supuesto, a los dueños de los autos, Danilo y Lucianito. ¡Gracias!